Acabo de ver a Dos Gunag y me dijo que llevó a la Sultana Tice al medio del bosque, tal como se lo pedimos. La Sultana Tice no sabía qué estaba pasando, ¿verdad? No, Sultana. Creo que no sabía qué sucedía. Estoy seguro de que la Sultana Tice no lo vio porque Dos Gunag ocultó su identidad. Muy bien. Dale esto a Dos Gunag. Sultana, no le preocupa que la Sultana Tice le cuente al Sultán lo que pasó. Zumbul, ocúpate de tus cosas. A sus órdenes, Sultana. Hurra. Suleyman, ¿cómo está la Sultana Tice? ¿Cómo está ahora? Espero que bien. Alguien intentó matar a mi hermana, Hurra. Alguien la atacó, se la llevaron y la arrojaron en el bosque dejándola al borde de la muerte. ¿Quién se atrevería a eso? Imagino que conoces el castigo por esto, Hurra. Claro. ¿Quién lo hizo? Deberá ser sentenciado a muerte. ¿Fuiste tú, Hurra? ¿Fuiste tú quien le hizo esto? Ella te acusó. Suleyman no creyó eso, ¿no es cierto? No, Suleyman. No es posible que usted crea eso. No, ¿cómo puede creerle después de haberme acusado falsamente antes? ¿No le envió a Manisa por esa razón? ¿Qué ganaría, Hurra? A ti se está gravemente herida. Suleyman, usted sabe que los últimos días he estado enferma. Incluso me desmayé ayer. No puedo golpear a nadie, no tengo las fuerzas para hacer algo así. Quizás lo que le diga ahora, lo hará enfadar. Ella puede haber planeado esto. ¿Qué quieres decir, Hurra? Nadie esperaría un plan así de la sultana, dice. Es decir, lo que sucedió con Ibrahim Pasha. Que lo llevó a su muerte. Le hizo pensar que yo fui la responsable. Suleyman, mi sultán y amor de mi alma. Estoy muy feliz y emocionada porque confió en mí y me creyó. El estado de Atice es delicado. Chagrassat hace todo cuanto está en sus manos para que se recupere. Ahora solo depende de Alá. Amén. Yo también quiero que se recupere. Sé que está preocupado por ella, por eso siempre le rezo a Alá. Mi hermana a ti se me odia, Hurra. Hay odio en su mirada. Melicia, como si no fuera su hermano. Suleyman, Atice es su hermana. Estoy segura de que nunca podría odiarlo. Ella no piensa de ese modo. El tiempo curará sus heridas y quitará su rencor. Señor, estoy segura que con tiempo ello olvidará lo que pasó. ¿Qué hay de mi, Hurra? ¿Yo cómo lo olvidaré? ¿Qué hay de mi, Hurra? ¿Qué hay de mi, Hurra? ¿Jurran? ¡Suleiman! ¿Qué sucede? Una pesadilla, Suleiman Una horrible pesadilla ¡Suleiman!